Urbansons ha cerrado sus tiendas dejando a deber sueldos finiquitos y todo, aunque ese mismo día que comunicó a sus trabajadoras que las mandaba al concurso de acreedores, otra tienda que en el pasado ya tuvieron relación, ha abierto con todas las cosas que había dentro. ¿Cómo estáis viviendo vosotras este proceso? Pues bueno, después de todo lo que hemos trabajado, nos hemos implicado, cuanto menos es indignante, no hemos recibido, como bien habías dicho, ningún tipo de explicaciones ni nada, te ves en una situación en la que estás sin poder hacer nada, asumiéndolo, al principio incluso adivinando qué era lo que estaba pasando, porque no te llegaba información. A mí me desconcierta todo esto muchísimo, sobre todo el punto de que se haya cambiado de una empresa a la otra y estén las dos empresas totalmente impunes a todo esto, que se vayan a salir de rositas y que nosotros estemos en la calle sin trabajar, cuando nosotros lo que queríamos era trabajar. Ahora que os ha dejado sin dinero, sin sueldo y sin nada, aunque él vive en el mejor sitio de Pamplona y mantiene su buen nivel de vida, ¿cómo os encontráis vosotras? Porque claro, en esta sociedad, ¿cómo se hace sin un sueldo? A nivel económico, pues en una situación precaria, porque soy una familia monoparental, con lo cual tengo a dos niños a cargo, con todo lo que los gastos conllevan, podemos empezar a enumerarlos, pues eso, vivienda, suministros, comida, manutención, comedores, gastos escolares, con lo cual yo tengo ingreso cero, cero, he tenido que recurrir a servicios sociales, ha tenido que ayudarme mi padre y bueno, pues con todo, te parece súper injusto que yo en ningún momento creo que a esa empresa les haya faltado como para que a mí ahora me estén dejando en esta situación tan vulnerable, ya no a mí, sino a mis hijos, ¿no? Y que lo más gracioso de todo es que tengo que estar eso, ir a recurrir a unos servicios sociales que estarán masificados, porque a este señor no le apetece pagar cuatro duros, que es lo que realmente nos devenga, o sea, son cuatro duros, y él siga viviendo a unos niveles de, siga teniendo un nivel de vida altísimo, tenga una vivienda en un sitio súper privilegiado de Pamplona, y él, pues eso, se jarte encima de decir que es que no tiene salario, pues no sé cómo te estás costeando toda esta vida. Llevamos ya un tiempo en la calle, protestando, movilizándonos y así, ¿qué es lo que en realidad queréis conseguir con esto? Al final, intentar que no nos tengan que pagar un fondo público, que sea él, porque tiene esa capacidad solvente para pagarnos lo que a nosotros simplemente nos corresponde por derecho, por nuestro trabajo, porque así está estipulado y no pedimos nada más, yo no quiero que me den nada que no sea mío, quiero lo mío.